Inverigos, 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 aquí comienza el show del mago, Magín, Magín. Ay, qué presentación. No hay nada. A ver por acá, ven a hacer algo en mi mano, no hay nada. Vamos a hacer un juego en mi mano. Voy a soplar. Una música de suspenso. Y este juego es el que más me pide la gente. Por eso empecé con este. ¿Se vio? Bien, que sí. ¿Quién se los quiere llevado? ¡Yo! Seguí en el final, Marcela, por favor. Este es el otro que me diría. ¡Venga! Tenemos por acá, una pelotita roja. ¿Sí, Marcela? Tenemos una pelotita roja, ¿se puede ver? ¿Esta mesa la ve? ¿Cómo va por ahí? ¿Todo bien? ¿No se escucha nada? ¡Bien! Una pelotita roja en mi mano y una pelotita roja en mi mano. Marcela va a soplar conmigo. Ahora, Marcela, un sonido. Perfecto de corazón, yo te digo feliz. ¡Ah! ¡No hay vida! Vamos a hacer la prueba, Marcela, de cómo corta esta guillotina. Con este papel. Vamos a hacer... Te voy a pedir que tengas el papel con una mano con una punta y la otra de la... ¿Preparados, listos? ¡Ya! Tiene que ser más emocionante. ¿Cierto? Ahora, ¿Preparados, listos? ¡Ya! Tiene que ser más emocionante, porque mañana se convierte en cien pesos. Y le hubiera ganado más. ¡Qué amable! ¡Ay, qué impresión! ¡Ay, qué impresión! Vamos a poner este papel acá abajo por la sangre. ¡Ah! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fuerte o despacio! ¡Fuerte o despacio! ¡Fuerte o despacio! ¡Prepárenos! ¡Listo!